Encerrado Sabes que sobra Tienes el camino preparado No te importa nada Tu obligo no te deja ver El elegido Dentro de su urna de cristal Es solo escaparate De este joven rirones Dentro de un ordenador Todo marcha mejor Desde el anonimato Dentro de un ordenador Reprimes todos tus impulsos Dentro de su urna Pantallar El mundo parece enorme Desde tu habitación Los cerrojos de la casa Verdadera protección No sales miedo de que De ti mismo Que satisfacción El sexo por ordenador Sexo por ordenador Presto y ordenador Presto 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 Sexo por ordenador metadata Lidoador Dat Au Gracias.